las aventuras de pinocho de carlo colodi lectura de eduardo figueroa capítulo 22 pinocho descubre a los ladrones y como recompensa por haber sido fiel es dejado en libertad llevaba más de dos horas durmiendo a piernas suelta cuando a eso de la medianoche lo despertó un susurro y un cuchicheo de voces extrañas que le pareció oír en el patio asomando la punta de la nariz por la puerta de la casucha vio a cuatro bestias de pelambre oscuro que parecían gatos haciendo una reunión pero no eran gatos eran garduñas animalejos carnívoros antojadísimos de huevo y sobre todo de pollitos bebés una de estas garduñas separándose del grupo se acercó a la puerta de la casucha y dijo en voz baja que hubo melampo yo no me llamo melampo respondió el títere y entonces quién es usted yo soy pinocho y qué está haciendo aquí estoy haciendo de perro guardián y dónde está malempo dónde está el viejo perro que vivía en esta casucha se murió esta mañana muerto pobre bestia con lo bueno que era pero a juzgar por su fisonomía usted también parece ser un perro correcto perdone pero yo no soy un perro y qué es entonces yo soy un títere y trabaja como perro guardián sí pero sólo por castigo bueno pues yo le propongo el mismo trato que tenía con el difunto melampo y va a ver que quedará muy contento y cuál es ese trato nosotros vendremos una vez por semana como siempre a visitar de noche el gallinero y nos llevaremos ocho gallinas de esas gallinas nos comeremos siete y una se la damos a usted con la condición claro está de que se haga el dormido y no se le vaya a ocurrir ladrar y despertar al campesino y melampo hacia todo eso preguntó pinocho exactamente y entre nosotros siempre estuvimos de acuerdo así que usted duerma tranquilo y puede estar seguro que antes de irnos le dejaremos en la casucha una gallina bien linda y pelada para el desayuno de mañana si nos entendemos bien demasiado bien respondió pinocho y sacudió la cabeza en modo amenazante como diciendo dentro de poco nos volveremos a ver cuando las cuatro garduñas se sintieron seguras se enfilaron hacia el gallinero que estaba muy cerca de la casucha del perro con dientes y uñas abrieron a la fuerza la puertica de madera y se metieron una detrás de la otra pero aún no habían acabado de entrar cuando oyeron que la puerta se cerraba con enorme violencia el que la había cerrado no era otro que pinocho que para curarse en salud trancó la puerta con una enorme piedra entonces empezó a ladrar diciendo guau 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 como si fuera realmente un perro guardián al oír los ladridos el campesino saltó de la cama y agarrando el fusil y asomándose a la ventana preguntó qué fue hay ladrones respondió pinocho dónde están en el gallinero ya abajo el campesino bajó en un santiamén entró de carrera en el gallinero y después de atrapar y meter en un costal a las cuatro garduñas les dijo muy complacido hasta que por fin las atrapó podría castigarlas pero no soy tan mala persona voy a contentar simplemente con llevarlas mañana al cocinero del pueblo de al lado para que las despelleje y las cocine como unas liebres dulces es un honor que no se merecen pero los hombres generosos como yo no nos preocupamos por esas pequeñeces entonces acercándose a pinocho empezó a hacerle muchos cariños y entre otras cosas le preguntó cómo hizo para descubrir el complot de estas cuatro ladronzuelas y pensar que melampo mi fiel melampo no se había dado cuenta de nada el títere podría haber contado lo que sabía habría podido hablarle del pacto vergonzoso que tenían entre el perro y las garduñas pero acordándose de que el perro estaba muerto pensó para sus adentros de qué sirve acusar a los muertos los muertos están muertos y lo mejor que uno puede hacer es dejarlos en paz estaba dormido o despierto cuando llegaron las garduñas al patio siguió preguntando el campesino estaba dormido respondió pinocho pero las garduñas me despertaron con sus chácharas y uno vino a la casucha a decirme si promete no ladrar y no despertar al patrón le regalamos una gallina bien peladita puede creerlo tener el descaro de hacerme una propuesta de este estilo porque yo puedo ser un títere y tener todos los defectos de este mundo pero nunca voy a ser cómplice de personas deshonestas bien dicho joven exclamó el campesino dándole una palmada en la espalda esos son muy nobles sentimientos y para demostrarle mi satisfacción lo voy a dejar en libertad ahora mismo para que vuelva a su casa y le quitó el collar del cuello no